Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa La Pluma de Sofía. Bien, hoy traemos otro relato de terror, que veo que les encantan esas cuestiones de horror, esta vez es de terror. Pero antes de comenzar, quiero pedirles que nos manden mensajito, van a decir, ah, ¿cómo das lata con el mensajito? Pues sigo dando lata al número 5574-6468-75. Por favor, mándennos un mensajito, a ver, ¿qué les cuesta? No les cuesta nada. Coméntenos qué les gustaría que les viniera a recitar, a leer, a contar. Y pues con gusto me pongo a chambear y traemos lo que ustedes nos pidan. Ya saben que estamos para complacerles. Y bueno, también pedirles que nos sigan a través de las redes sociales, a través de Facebook, YouTube y YouNow como Lico Estudio, a través de Instagram como Lico Estudio MX. También pedirles que no olviden suscribirse al canal, al canal de YouTube. Por favor, háganos ese favor enorme de escribir, inscribirse al canal. Y pues dan el like y compartan. Eso es muy importante para nosotros, que nos ayuden a compartir y que por supuesto nos sigan. Bien, bueno, este es un relato, un relato que se cuenta mucho en algunos pueblos de aquí, de mi amadísimo pueblo de Akulco, es una historia real, hasta donde la fuente que me contó, hasta donde sabe, es real. Así es que, bueno, lo dejo a su criterio, espero sea de su agrado. Este relato se llama Los Tres Libros de Magia Negra. Y pues bien, voy a comenzar. Se dice que hace mucho tiempo, en uno de los pueblos de Akulco, existieron tres libros de magia negra. Eran libros recelosamente guardados. No cualquiera podía ser poseedor de ellos. Los dueños de estos libros habían tenido que hacer sacrificios muy grandes para poder tenerlos. Sacrificios no tan agradables para algunas personas. Algunas cuestiones horrorosas tuvieron que hacer para poder ser dueños de esos libros. Se dice que en ellos existían un sinfín de conjuros y hechizos que podían doblegar la voluntad de las personas. También se cuenta que aquellos tres hombres tuvieron un mal fin. Estos tres hombres eran hermanos, eran muy unidos, hacían sus trabajos juntos, cosechaban, sembraban. Era una familia respetable y muy unida. Pero un hombre malvado era el primer dueño de esos libros. Entonces, le dijo a uno de los hermanos, Mira amigo, tengo este libro. Con este libro puedes tener todo lo que tú quieras. Puedes ser mucho más rico que tus hermanos. Puedes conseguir a la mujer que tú desees. Ella no te va a decir que no. Con este libro puedes doblegar su voluntad. El hermano, un poco intrigado, le preguntó cuál era el precio por aquel libro. El hombre le dijo que el precio tenía que ser un sacrificio humano. Tenía que asesinar a una persona, arrancarle el corazón y comérselo. Aquel hombre le pareció espantoso lo que solicitaba. El precio era muy alto. Pero la ambición, la ambición era aún más cegadora. Y aquel hombre decidió cometer aquel sacrificio para poder obtener uno de los libros. Así es que aquel hombre presenció aquel sacrificio. Vio cuando aquel campesino asesinó a esa persona y se comió el corazón. Le entregó de inmediato el libro y se marchó. Aquel hombre al abrir ese libro se quedó maravillado. El contenido era muy fuerte. Pero él era ambicioso. Así es que decidió comenzar con aquellos hechizos. Y comenzó. Así lo hizo. Y lo primero que consiguió fue a la mujer más hermosa del pueblo. Logró que fuera su esposa. En menos de un año levantó un poderosísimo imperio. Tenía muchísimo dinero. Pero se daba el lujo de gastar en cualquier tontería. Doblegaba la voluntad de todo aquel que se pusiera frente a él. Sus hermanos se quedaban intrigados porque él siempre les ayudaba antes. Pero desde que había conseguido el libro se había alejado completamente de ellos. Así es que comenzaron a cuestionar cómo era que su hermano había obtenido todo aquello. Entonces, aquel hombre que había ofrecido el primer libro, le ofreció a los otros dos hermanos, los otros dos libros. Pidió el mismo precio, el sacrificio. A uno, el sacrificio de un bebé recién nacido. Al otro, de una mujer virgen. Ambos continuaron y pagaron el precio. El precio que aquel hombre le solicitó por los libros. Pero como bien dice el dicho, todos quieren verte bien, pero ninguno quiere verte mejor que ellos. Así es que comenzaron las riñas entre hermanos. De quién tenía más y quién tenía menos. Los tres forjaron un gran imperio y empezaron a pelearse por aquellas tierras. Empezaron a jalonearse de estirones. Empezaron a pelearse hasta por sus mujeres. ¿Cuál era la más bella? Por los trabajadores, a ver quién tenía más. El destino es muy cruel a veces. Cuando cometes actos que no debes. Se cuenta que un día decidieron ir a pescar a un pequeño bordo. Decidieron entrar, los tres, a ver quién era el que obtenía el pez más grande. Siempre compitiendo. Su ambición, su ambición lo cegaba. Lo que no sabían es que si el diablo es fuerte, el destino de Dios lo es aún más. Ese lugar tenía un remolino. Y se llevó a dos de ellos. No pudieron salir. El otro hermano en su humanidad quiso tratar de sacarlos. No pudo. No pudo lograrlo. Trajeron a las autoridades de la cabecera para poder rescatarlos. Con vida creían, pero pues no. Los sacaron muertos. El último hermano enloqueció. Se acercó a un río que llevaba mucha agua y lanzó el libro. Pero el libro no iba a dejarlo tan fácil. Cuando volteó, el libro estaba frente a él. No podía deshacerse de él tan fácil como creía. Era un libro maldito. Los otros dos libros desaparecieron cuando estos hombres perdieron la vida. Y el que quedó, aquel hombre no podía continuar llevando esa maldición a puestas, llevando el peso, el peso de la culpa. Entonces decidió quitarse la vida. Se ahorcó con su pañuelo de una viga. En su casa. Aquel libro quedó a la deriva. Pero como era un libro maldito, llegó a manos de otra persona. El único ejemplar que quedaba, llegó a manos de otro hombre, quien hizo el mismo sacrificio. Mató a una persona, se comió su corazón. Al igual que los otros dos, tuvo un final no muy agradable. Todo lo que tú haces, tiene una consecuencia. Todo lo que tú haces, tarde o temprano, lo tienes que pagar. Ese hombre tuvo mucho dinero en sus manos, tuvo las mujeres que él quería. Pero como lo dije antes, pudiera ser que las fuerzas oscuras sean muy grandes. Pero el destino que tienes marcado, lo es más. Ese hombre recibió una bala perdida y murió. Y el libro quedó varado. Llegó a las manos de un otro hombre. El sacrificio fue diferente esta vez. Tuvo que condenar a toda su familia. Vendió todas las almas de sus hijos, de su mujer y la de él. Se cuenta que ese hombre aún existe. Que cuando cesen las apuestas, él está de noche y puede no traer ni un peso en su bolsa. Sale afuera, escuchan que habla con alguien. Y entra con un fajo de billetes enorme. Que les da a sus amigos para que apuesten. Que no les cobra ni un peso. De lo que ellos juegan y apuestan. Lo único que les dice es que ellos no pueden permanecer con ese dinero más de tres días. Que el dinero desaparecerá de sus manos. Porque es dinero mal habido. Ese hombre ha destruido matrimonios. Porque le gusta a una mujer. Y la consigue. Por increíble que te parezca, esas mujeres doblan las manos tan fácil. Tan rápido, que es increíble la forma y la manera en que él tiene. Se dice que con los hechizos de ese libro, él ha podido obtener grandes cosas. Pero para su desdicha, condenó a toda su familia. Se cuenta también que han comenzado a pasarle cosas. Cosas muy desagradables, desde que le han matado a tres de sus hijos. Desde que abusaron de sus hijos. Cosas muy aterradoras. Pero él no le ha movido nada. Él sigue poseyendo este libro. ¿Y los otros dos libros? ¿Quién los tendrá? ¿Dónde estarán? ¿Serías capaz tú de sacrificarte o sacrificar a alguien por tener este libro? La maldad ronda todas las almas. Y todos estamos tentados a cometer actos por obtener algo. La ambición es ganar. ¿Será verdad? ¿Que este hombre aún no existe? ¿O su maldición ya había terminado con su vida, como la de los otros tres chicos? ¿Crees en la maldad? ¿Crees en el diablo? ¿Qué harías tú con un libro como este? El mal acecha, amigo. ¿Qué tan fuerte eres para resistir la tentación? ¿El libro anda por ahí? El primer dueño espera a que te debilites para venir a ofrecértelo. ¿Lo aceptarías? ¿Serías capaz de cometer ese acto tan horripilante? No lo sé. Yo no lo haría. Vale más la salvación de mi alma que cargar con una culpa tan grande como esa. Platícame. ¿Tú qué harías? Se dice que ese libro todavía existe. Pero bueno, para poder obtenerlo, el dueño que es ahora, pues tendría que morir. Y pues en realidad no sabemos si aún vive. O ya no. Pues bien, mis queridos amigos. Espero este relato no les haya dado mucho miedito. Son historias que se cuentan en los pueblos. A veces dicen que no es verdad. Pero acuérdense que dice el dicho, que si río suena, es porque piedras lleva. Así es que no hay que dejar de creer. Pero tampoco se obsesionen con la idea. ¿Ve? ¿Ok? Pues bien. Me dio gusto platicarles esta historia. Espero no les haya dado mucho miedito. Y espero no anden buscando encontrarse aquel libro. Ni el dueño de los libros. No, 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 no. Sale, vale. Y pues los veo en el próximo programa donde les relataré otra historia que me han contado los abuelos. Esas historias. Esas historias de los bellos pueblos de nuestro municipio de Aculco. Los espero en el próximo programa de La Pluma de Sofi. A partir de las 19 horas, hora México. Todos los martes y jueves. No se lo pierdan. Y pues, no tengan tanto miedo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!